Hablábamos de las medidas que anunció ayer el ministro de Economía, Sergio Tomás Maza, y para hablar un poco al respecto estamos en comunicación telefónica con Carla Pitiot, ella es vicepresidenta del Banco de Inversión y Comercio Exterior, el vice y dirigente del Frente Renovador en la ciudad. Hola Carla, ¿cómo estás? Lucía Genovesi y Jorge Maure, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan chicos? Un gusto conversar. El gusto es nuestro, gracias por atendernos. Contanos un poco, hay una de las medidas puntualmente que a vos te involucra, que es el tema de prefinanciar las exportaciones, porque el vice tiene participación activa en este anuncio. Contanos un poco de qué se trata y cuál es el rol que va a tener el vice y los bancos en este tema. Sí, bueno, puntualmente desde hace varios meses nosotros desde el vice y junto con el Banco Nación también venimos acompañando algunas medidas para fortalecer también a las pymes, ¿no? Por ejemplo, no sé si habrán mencionado en el programa de crédito, crear crédito argentino, en el que los dos bancos que tenían fondeo para prestarle a las pymes para proyectos de inversión productiva eran justamente los con la Cien y el vice. Y en este caso, justamente nadie desconoce que hay una necesidad de la Argentina de fortalecer las exportaciones justamente para hacer más fuerte las reservas, que es lo que la Argentina está necesitando. donde se pone en marcha un programa y el vice va a tener un rol central, un programa de 770 millones de dólares donde se va a... una de nuestras líneas es pre y cofinanciación para exportaciones. Es decir, nuestro banco le presta a las pymes para que puedan llevar a cabo justamente todos los gastos de pre y cofinanciación de sus exportaciones. Y el banco dice, en este caso, va a tener un monto para poder utilizarlo justamente dentro de nuestras líneas en ese sentido. Banco Nación 550, creo que eran millones, y los otros 220 millones para poder justamente con el objetivo de que las empresas que venden trabajo argentino, producto argentino, talento argentino al mercado internacional, puedan tener en esta línea de pre-financiación para su exportación, acumular mayor volumen y también reservas. Volvemos a insistir que para nosotros es fundamental y lo dijo Massa, creo que en varias de las medidas que ha tomado, se orientan a eso. Carla, también se hicieron anuncios vinculados con sumas para los trabajadores. Vos sos dirigente sindical, ¿cómo ves esta medida? ¿Alcanza para paliar el efecto de la devaluación? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, a ver, hubo una devaluación del 20% o del más del 20% y eso no lo desconocen a nadie y fue una medida que se tuvo que tomar también. Ahora nosotros desde el sindicalismo veníamos pidiendo una suma fija para paliar este efecto y se tomó, por suerte se tomó una medida justamente para que los trabajadores y trabajadoras que son, como lo decía Sergio, el motor de la economía, una suma fija de 60.000 lo van a dividir en tres, en dos tramos, uno en septiembre y otro en octubre. Y bueno, y de esa manera se está beneficiando a más de 5 millones y medio de trabajadores. También es importante decir que es hasta salarios, salarios de hasta 400.000 pesos. Porque una de las preguntas que se dieron ayer es, bueno, si a ti les abarcaba. Y si me preguntan si es un, si alcanza, yo creo que en estas condiciones en las que estamos lo importante es tomar medidas para todos los sectores. Claro. Así como se toman medidas para los sectores y los trabajadores, tomar medidas también como se van a implementar para las pymes, tomar medidas para quienes necesitan un crédito, para monotributistas que también se plantearon, para micro pymes, para las exportaciones, es decir, para no todas las pymes, no todas las empresas argentinas exportan. Pero bueno, empezar a tomar medidas por sectores para empezar a motorizar la economía y que esa devaluación de la que vos mencionabas y que es real, no tenga y no se resienta tanto el bolsillo del trabajador. Carla, ¿qué lectura haces al respecto de la posición que marcaron los candidatos ya de la oposición? Hola, hola. Sí, ¿qué tal? Carla, ¿me escuchás? Ahí. No, te escucho muy, muy de fondo. Ah, bueno, vamos a ver si podemos mejorar, a ver, ahí sí podemos mejorar un poquito la comunicación, a ver si me escucha Carla. ¿Aigo mejor? ¿A vos sí te escucho? Ahí no. Ah, a ver. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ah, perfecto. Sí, sí, perfecto. Ah, ahora sí, bueno. Cosas que pasan. Si no te pasaba el micrófono. Estamos en vivo, entonces suelen suceder este tipo de situaciones. Sí, todo bien, todo bien. Carla, no, te consultaba sobre, bueno, algunas declaraciones que hicieron los dirigentes de la oposición, los candidatos, ¿no?, de la oposición criticando estas medidas que son parches, que son recetas que no funcionaron. ¿Qué lecturas haces al respecto sobre estas críticas? Y bueno, a ver, estamos en un periodo eleccionario, entonces es lógico que el ataque hacia el gobierno y más a Sergio Massa, que es el candidato a presidente, iban a surgir. Ahora, no son, muchas de esas medidas se estaban por tomar previamente, pero justo vino el periodo de vela y la realidad es que no se pudieron tomar y me consta que así fue. Y la verdad es que, bueno, era lógico la crítica de la oposición. Ahora, nosotros entendemos que hay que tomar medidas inmediatas, que no se puede especular con que si se va a tomar o no tomar como una medida electoralista, porque la gente necesita inmediatamente estos refuerzos, esta ayuda. Y la verdad que avanzar en estas medidas era imperioso y había que hacerlo de esta manera articulada. Entonces, es por eso que todo el día de ayer, y de una manera lo más fácil posible, se empezaron a mencionar y a adelgazar cada una de estas medidas, que por supuesto van a tener un contrapunto en cada uno de los sectores y áreas de otros ministerios, que durante el día de hoy posiblemente habrá conferencias de prensa, tanto de Kelly Olmos, que es la ministra de Trabajo, Raberta, que es la titular del ANSES, Castañeto, que está en la FIP y Toro Zapaz del Ministerio de Desarrollo Social, porque estas medidas fueron coordinadas con estos ministerios, o sea, el Ministerio de Economía junto con cada una de estas áreas. Con lo cual, bueno, lo que te puedo decir es que posiblemente todo el mundo diga que cuando cuando hay elecciones todo vale, a mí me parece que en vez de criticar me encantaría o nos encantaría propuestas propositivas en vez de críticas. Así que la verdad que nosotros estamos ocupados en trabajar y mucho no nos podemos detener de las críticas. Seguro. Carla, digo, estas medidas también garantizan un poco, no sé si tenés la misma lectura, digo, la paz social, tantas situaciones se han vivido pospaso, con el tema saqueos, bueno, el tema conflictos sociales, previo a las primarias también había como un cierto nerviosismo de algunos sectores de la sociedad, o por lo menos los más carenciados. ¿Crees que a partir de estas medidas genera por lo menos una estabilidad y esta frase, o por lo menos esta lectura de la paz social? Sí, a ver, es fundamental. Muchas veces se ha dicho que a veces, no sé si más importante, pero para lograr un orden económico vos tenés que lograr conseguir un orden político, que por más ordenada que tengas la economía, eso es el resultado de haber tenido consensos y pactos políticos. Y acá pasa bastante parecido, o sea, vos podés tomar medidas económicas, pero esas confluyen y lo que tienen como objetivo es el logro de que la gente viva mejor y transite mejor ciertas situaciones de crisis, que no desconocemos ni ocultamos. O sea, estas medidas posiblemente no hubiesen sido tomadas de esta manera si no hubiese tenido que haber una devaluación, si no hubiese tenido que negociarse una deuda con el fondo impagable, como la que adquirimos durante el gobierno de Macri. Entonces, bueno, en vez de lamentarnos, es empezar a tomar todas las medidas que se puedan tomar, no abandonar nunca en lo que estamos convencidos y comprometidos, que es hacerle que los argentinos y las argentinas vivan mejor. Y en eso está la paz social de la que vos hablabas, ¿no? La verdad que sí, acontecieron algunos hechos, y la verdad es que no es momento de decir si es armado o no armado. La verdad es que la gente hoy siente en su bolsillo, como cualquiera de nosotros, el impacto de la devaluación y la inflación. Entonces hay que tomar medidas urgentes para paliarlas, para mitigarlas, para que se sientan más tranquilos y poder atravesar estos meses hasta que, obviamente, tengamos un nuevo gobierno. Y en ese sentido, trabajamos para eso, para que la gente viva mejor. Estamos en comunicación telefónica con Carla Pitiot, vicepresidenta del Vice y dirigente del Frente Renovador en la ciudad. Carla, te hago la última. Se juntaron el viernes en Parque Norte, un encuentro del Frente Renovador. Tengo entendido que se van a volver a juntar. ¿De qué se trata en estas reuniones? ¿Qué es lo que están planificando? Bueno, fue la primera reunión después de las PASO. Era necesario reunirse, juntarse. La apertura la hicieron miembros de lo que es el partido nuestro, titulares del partido con Guado de Pedro. Guado de Pedro es nuestro jefe de campaña. Así que, bueno, fue escucharnos, escucharlos. Vinieron de todas las provincias, dirigentes del Frente Renovador de todas las provincias. Y lo interesante en esto fue que no hay que dilatar este tipo de encuentros porque todas las campañas tienen identidades y fortalezas. Lo más importante es poder decirnos dónde fallamos y dónde sentimos que tuvimos las mayores fortalezas para poder continuar en ese sendero. Así que la idea de esta reunión y de las que siguen van en ese sentido, fortalecer nuestro partido interno dentro de Unión por la Patria, por supuesto. Y todos los espacios que integran Unión por la Patria van a ser reuniones similares, buscando ver las estrategias de campaña que nos deparan de acá a octubre, entendiendo que nos queda mucho trabajo por hacer y que también hay que salir a convencer a compañeros y compañeras para contarles nuestro proyecto, decirles de qué va nuestro proyecto de país. Y como dijimos el otro día, tratar de no solo de convencerlos, sino también enamorarlos de un proyecto de país que cree en la educación pública, que cree en la salud pública, que cree en las pymes fortalecidas y cree en el talento argentino y se siente orgulloso de ser argentinos. Esto es lo que por lo menos vamos a tratar de transmitir de acá a octubre. Carla, te agradecemos un montón este rato con nosotros y te mandamos un beso. Un besote. Gracias, chicos. No, a vos. Gracias.